¿Qué es el escalador de Desnivel? Estamos aquí en la librería Desnivel con Nacho Mulero. Nacho es un escalador absolutamente típico en el momento atípico, en el momento actual. Es un escalador que representa los valores de siempre de la escalada. La escalada es su forma de vida, es su estilo, el escalador viajero que se ocupa. Su única misión es escalar. No tiene otro objetivo. Y aprovechamos que hace aquí una escala cortísima aquí en Madrid. Ha venido muy rápidamente aquí a pasar unos días de Navidad. Aprovechamos aquí su estancia para que nos cuente un poco su forma de ver la escalada. Y también este intento que está haciendo a esta gran ruta americana al capitán que es el down goal. Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que te quería pedir Nacho es que te presentaras. Nada, como tú has dicho me llamo Ignacio Mulero y soy escalador. Poco más puedo contar, no hago mucho más. Principalmente lo que te diferencia cuando dices soy escalador es que eres escalador. ¿Cuántos días has trabajado este año? Este año me han hecho trabajar bastante. ¿Qué ha sido? Han sido cuatro días en un rocódromo. ¿Y cada día cuánto has trabajado? Fueron una hora. Fueron unas clases que di. Además fue interesante porque fueron unas clases de empotramiento de rodillas. Eso no está muy visto en este mundo todavía. ¿En un rocódromo que además tú los rocódromos este año lo has visitado alguna vez aparte de estas clases? Aparte de estas clases igual habré estado otras cuatro días como muchísimo o algo así. Todavía no he contado los días que he escalado, los días que está en rocódromo, esas cosas. Pero vamos, más o menos algo será algo parecido. ¿Cuántos días puedes escalar al año? Por ejemplo, el año pasado ¿te acuerdas más o menos cuántos? Más o menos todos los años suele ser unos 200 y algo. Depende un poco los viajes, el tiempo, pero 200 y algo. ¿Escalando? Escalando. ¿Y cuando no escalas, qué es lo que haces? Depende del sitio que esté, pero siempre me gusta estar buscando bloques, intentando buscar nuevos proyectos, limpiando, intentando equipar alguna vía nueva. Si no estás escalando, estás ahí. Si no estoy con el ordenador buscando más sitios, más cosas. Siempre ando ahí algo liado con... Es un escalador totalmente atípico, ¿no? Porque estás continuamente escalando, continuamente moviéndote. En un momento en el que todos viajamos muy rápido y estamos rápidamente en casa, tú vas a las zonas de escalada y te quedas días y días y días, ¿no? Sí, yo siempre suelo ir con una idea en la cabeza y al final siempre termino cambiándola y quedándome más tiempo. Casi siempre pasa. Vamos, casi todos los viajes ya he aprendido del billete de vuelta sacarlo, que lo pueda cambiar. Ya me ha tocado perder muchos vuelos. Y luego también cuando te mueves por las zonas de escalada, ¿no? En las zonas de escalada aquí de España, cuando vas a una zona... A ver, si vas a una zona, te encuentras con amigos, estás a gusto, ¿por qué no vas a quedarte más tiempo si puedes? Entonces, siempre me gusta estar... Si estoy a gusto en el sitio, estoy tiempo. Pero tú, además, siempre te quedas y, además, muchas veces vas a zonas, no tienes compañero... Casi siempre hay algún amigo, eso sí. Algunas veces igual te quedas más solo algunos días o alguna cosa, pero bueno, si estoy, siempre hay gente. Algunas veces pasa como cuando estuve en Inglaterra que no tenía gente allí y que quería estar allí solo porque quería hacer una vía y así... Y entonces me daba igual todo y me quedé allí solo, pero si no, siempre intento estar con amigos. Sí, porque te fuiste a Inglaterra a probar una de las vías más difíciles o la vía más difícil de granito, ¿no?, del mundo. De placa. Allí es pizarra, pero sí, sí, una de las más duras o no sé. Y te fuiste sin compañero. Me fui con un amigo, pero me fui unos días solo, o sea, me fui solo con él unos días que no podía el más tiempo y... El último día antes de coger el avión me había caído cerca de hacerla, entonces preferí quedarme allí. Mi amigo se fue y yo me quedé allí unos días solo. Oye, ¿cómo gestionaste este proyecto sin compañero fijo? O sea, llegas allí, vas a probar una vía que para ti es tu objetivo, tu meta, tu compañero se vuelve... Y tú en lugar de decir, bueno, pues no tengo compañero, me vuelvo, ¿te quedas allí? Sí, me quedé allí a ver si encontraba gente por allí para escalar o así. Tenía unos amigos que viven allí o... O... a la fábrica de DMM que conozco allí, gente, estaban allí y en un momento dado pensaba que podían venir conmigo así, ayudarme. Y al final conseguiste quien te asegurara, ¿no? Sí, al final estuve escalando unos cuantos días solo y luego conseguí a unos tres chavales que había por allí que conocí el día anterior, pues se vinieron conmigo. ¿Y te aseguró gente que habías conocido el día anterior? Sí, sí, pero bueno, había gente que era fuerte, que le motivaba también a lo mejor probar un poquito la vía. ¿Y qué fue este proyecto para ti? Porque esto lo querías hacer sobre todo porque era la vía de... Bueno, por comparar un poco, porque es una vía así muy singular, muy rara, movimientos extraños. ¿Era la época en la que estabas tú inmerso en la Pedriza? Sí, era cuando me estaba motivando con las placas, haciendo placas y bueno, es una placa de referencia para hacer, ¿no? ¿Y cómo la viste? Porque era el momento en ese que estabas tú inmerso en la Pedriza, en los proyectos de la Pedriza, en la adherencia a la Pedriza, ¿no? Sí. ¿Habías hecho la vía de más dificultad? Sí, había hecho una vía ahí en la Pedriza. ¿De 8C más, creo que? Sí, algo así propusiste. Sí, propusiste y decidiste irte allí a ver cómo era esta vía que estaba graduada de 9A más, también de... Estaba graduada de 9A, 8C más 9A, así era un poquito más dura que esta y allí estuve, pero bueno, bien. ¿Y cómo la viste? Bien, no, no, la vi bien, era una vía muy fanática y desde el primer momento que la probé, ya me enganchó y vamos, pude hacer la final. Oye, ¿qué es la escalada para ti? Hombre, es la pregunta típica, ¿no?, de hacer, pero muy difícil de responder, ¿no? Al final la escalada para mí es mi vida, no sé, no sé cómo explicarlo. Es lo que hago en todo momento y lo que pienso en todo momento, pero sin buscarle una lógica, no sé. Desde que te levantas hasta que te acuestas estás centrado en la escalada. Pero bueno, no es algo que piense, escaló por superación, escaló por, yo qué sé, no, escaló sin más y ya está. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo lo consigues? Porque tú desde hace ya mucho tiempo te has dedicado solamente a la escalada, solamente a la escalada, también sin patrocinadores. Sí, sobre todo al principio, hombre, mis padres y mi familia me ayudó mucho al principio, entonces eso hizo que pudiese estar escalando bastante. Que es la otra pregunta que nos hacemos todos, ¿tus padres qué piensan de esto, de tener un hijo que en lugar de labrarse un porvenir, estudiar, una carrera, unos estudios, un trabajo, está todo el día escalando? Lo intenté, lo intenté, estuve en la universidad dos años y lo intenté, pero no iba conmigo eso. Nada, yo qué sé, al final pues se acostumbrarían, supongo. No les ha quedado otra tampoco. Pero ellos cómo le ven? Bien, les gusta, les gusta, sí, 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 les gusta. Y te apoyan también, supongo, ¿no? Sí, ellos en todo lo que puedan, pues me intentan ayudar. Claro. Porque luego además eres una persona que no tienes, no tienes carne de conducir, ¿no? No. Lógicamente tampoco tienes coche. No tengo coche. Entonces al moverte te mueves siempre, bueno, o con amigos. Sí. O en transporte público, ¿no? Sí, casi siempre en transporte público. Que tú muchas veces para ir a zonas de escalada o para ir a equipar o para ir a, pues esos días de descanso que te vas a equipar o te vas a explorar. Sí, no, no, me toca. Y en transporte a veces tienes una locura de tiempo. Me toca caminar o invertir tiempo, sí, en transporte público bastante. Pero bueno, al final también te acostumbras. Parte de la actividad ya. Oye, ¿y no se te hace dura una vida así? Te hay que decir, en un momento que, bueno, vas a zonarte escalada, casi todos los escaladores están en sus furgonetas, en sus caravanas, vuelven rápido a casa siempre, ¿no? Viajan el fin de semana, vuelven. Tú vas a las zonas, duermes en casa de uno en otro, supongo que muchas veces debajo de los... Siempre tengo suerte porque todos los amigos de los que suelo estar rodeados suelen tener este tipo también de vida más o menos parecida. Citro, Primo, Dani, todos los amigos pues más o menos están motivados con lo mismo y siempre que nos juntamos pues llevamos un estilo de vida más o menos parecido. Si tienen sus autocaravanas y sus cosas y yo me meto en la suya. Y lo más difícil para una persona con tanto tiempo tiene que ser encontrar compañero, ¿no? Sí, hombre. Para gestionar todos los días de escalada. Hay muchas veces, sí, cuando estoy aquí en Madrid, por ejemplo, muchos días pues me voy a escalar solo o... Sí, es difícil encontrar gente motivada que quiera salir todos los días. Pero bueno, también terminas por acostumbrarte y estás ahí a tu aire. Y si no tienes a nadie te vas solo. Sí, sí, si no hay nadie me voy solo. Prefiero estar escalando solo o haciendo algo solo que estar en Madrid o en casa o en un rocódromo en algún sitio. Porque los rocódromos es algo que no te atrae en absoluto. Bueno, no es que no me atraiga. Es que teniendo tiempo, si tuviese una vida más complicada, a lo mejor que no pudiese salir a roca o algo, pues sí que invertiría tiempo en rocódromo porque no tendría otra opción. Pero al tener la opción de poder salir al campo todos los días, prefiero... prefiero salir. Competición es algo que tampoco has hecho mucho, ¿no? No, cuando eras más joven sí que competía, iba a las competiciones, pero siempre con una visión más lúdica de ir a pasarlo, pues yo que sé, bien y ver sobre todo a la gente. No de una manera de entrenar y enfocarme a la competición o algo así. Porque tú cuando vas a escalar, ¿qué es lo que buscas? ¿Para ti es importante el grado? ¿Es importante la vía? ¿Qué es lo que te motiva? Me motiva todo, hombre. Me motiva si la vía es dura, me motiva probarla, pero me motiva probarla porque me gusta el proceso de sacar los movimientos, invertir tiempo en intentarla, descifrarla y esas cosas. Luego a la hora de encadenar siempre me bloqueo un poco más y siempre las abandono o me voy a otra o esas cosas, pero siempre me gusta probar vías duras que estén un poco en el límite. O sea, ¿te gusta más probar que encadenar? Sí. Quizás es el fallo y haga menos cosas porque no me gustan las sensaciones a la hora de encadenar. O sea, cuando estás cerca de encadenar una vía... Me voy a otra. Te vas a otro por ahí. Sí, sí. Para mí es súper difícil intentar centrarme. O sea, ¿no te obsesiona en absoluto el hecho de encadenar una ruta? Me puede llegar a obsesionar, pero eso, siempre manteniendo un poco luego la distancia con la vía. Nunca más me gusta probar casi una vía sola, entonces como que pruebo muchas a la vez y entonces puedo estar eligiendo el momento que quiero ir a una u otra. Y luego el grado es algo que a ti para ti sea importante, la dificultad de la ruta, el... Para mí es importante si es que te exige algo. O sea, no tanto el número, sino a lo mejor es un estilo que se te ve peor o mejor, pues inviertes tiempo en una cosa que te va a suponer una dificultad para ti. Pero no buscando a lo mejor un número o algo, no sé. Y otra cosa que es muy interesante tuya es que te mueves en todos los tipos de escaladas, ¿no? Hay que decir que hace poco estabas en Sudáfrica haciendo bloque. Y ahora has cogido y te has ido a Yosemite, a Down Gold. A una pared pequeña, sí. Bueno, yo que... Como te decía, me gusta escalar y dentro de la escalada pues hay un montón de tipos de escalada. Entonces, me gusta practicarlos todos. Cuando empiezas a hacer una cosa que es totalmente diferente a lo que has hecho, es como volver a empezar a escalar. Entonces, es algo también que me atrae. Porque te sientes incómodo en ese estilo. Como cuando empecé a escalar las placas o ahora que me estaba interesando escalar un poco fisuras o ahora Big Wall. Es algo que me gusta estar cambiando de estilos. Porque en cuanto bloque, Sudáfrica ha sido dos o tres años, creo, ¿no? Sudáfrica ha ido tres años, sí. ¿Tres años? ¿Cuántas colchonetas tenemos ya allí en Sudáfrica? Yo soy de los que menos tengo, pero bueno, ya voy acumulando unas cuantas. Pero bueno, siempre nos juntamos allí y un equipo motivado y tenemos bastante. Al final, Sudáfrica, casi todos los bloques son muy altos y hay que tener bastantes colchonetas. Era una cosa que te quería preguntar. ¿Dónde has visto tú que hay más riesgo? ¿En bloques altos o en una gran pared como el Down Wall? Porque hay bloques altos, High Walls y tal, que se empieza ya a correr bastante riesgo. Y ahora está el Down Wall. Hombre, cada cosa tiene su riesgo. El bloque, al final, el riesgo que tiene más son, quizás son las caídas, que caigas mal, que te puedas hacer daño en una pierna, en un brazo, cosas así. Y en la pared lo que estoy viendo más es un poco otros tipos de riesgo más que de caída de piedras, caída de hielo. Por ejemplo, cuando estábamos la semana pasada que estaba, había nevado mucho y luego salió el sol y se había derretido un poco la nieve y había helado a la noche. Luego, los días siguientes, estaban constantemente cayendo bloques de hielo y derrumbamientos. Y eso, al final, es el peligro que le ve a una gran pared. ¿Te pusiste el casco para escalar? Sí, sí, sí. A veces lo pongo. Down Wall, por ejemplo, cuando probamos algunos largos, cuando fuimos desde abajo, que fuimos en artificial, llevábamos casi siempre el casco. Era algo importante para nosotros. Ahora que estamos probando a la vía libre y si sabemos que no hay nada por arriba o así, pues en algunos momentos igual decimos no tener el casco. Por ejemplo, cuando estaba en Nose, creo que es muy importante usar el casco de toda la cantidad de gente por arriba. Es bastante importante usarlo porque hay mucha gente y se les cae o tiran piedras o se les cae mucho material, mosquetones, frames. Entonces, en esos casos, yo creo que es importante usarlo. Y porque esta conversación la estamos teniendo, que has venido aquí, has vuelto a España aquí por, bueno, por Navidad. He venido por Navidad. Por el visado, creo que ha sido, ¿no? Sí. Que tenías que... Bueno, ha sido una mezcla de las dos, ¿no? Que se han combinado perfectamente. Me caducaba el visado y me tenía que volver y aparte era Navidad y podía estar así con la familia y eso. Entonces, bueno, ha venido bien. Pero vas a estar aquí ni una semana, creo, poco más de una semana. Sí, poquito más de una semana porque he llegado el 17 a la noche y me voy el 26 a la mañana. Sí, un ratillo. Oye, ¿y el Downward? ¿Por qué cogiste la...? ¿Por qué no sé por qué...? ¿Qué es lo que te ha motivado a lanzarte a intentar el Downward? Bueno, pues un poco fue por la imposibilidad de probar otras vías porque viajar hasta allí y encontrarte vías muy masificadas, pues eso me ha hecho para atrás, estar en gran pared y tener que estar pendiente de toda la gente que hay allí, que si puedes probar un largo, que si no, porque hay unos que están escalando en artificial, otros que están probando la vía en libre y con poco tiempo de sombra, pues decidí cambiarme de vía. Y Downward es una de las vías que me gustaría hacer en mi vida, ¿no? Es un estilo que se asemeja un poco a lo que suelo escalar, así un poco de placa, tumbado, un poco, algunos largos y es algo que me atrae. Porque allí, creo que en el no sé, viste demasiada gente, ¿no? Te saturó. Sí, aquello era una locura cuando estuve allí. Era un montón de cordadas al día, las vías al final allí para probarlas en libre es un poco complicado porque tiene mucho sobre el muro y apenas son dos horas de sombra. Y como pilles a gente que esté escalando artificial en ese momento en sombra, pues te quedas sin escalar porque al final ellos van a tardar como una hora y algo en hacer el largo y al final te quedas sin tiempo. Y la otra posibilidad que sería escalar, porque como decía Jono, ¿por qué no escalas por la noche? Es algo también me planteé, pero al final los largos duros, por ejemplo, de Nose, están encima de los bivacs que suele estar usando la gente. Entonces no vas a estar tú probando la vía a las once de la noche cuando hay gente durmiendo justo debajo. Entonces preferí irme a otra cosa más tranquila. Bueno, más tranquila. Más tranquila en cuanto a gente. En cuanto a gente, ¿no? Y mucho más esfuerzo y marrón de estar ahí probando todo. Y además tu compañero iba a hacer boulders, ¿no? Sí, a ver... ¿Cómo es esto de...? Con Ale solo coincidir bastante en Rocklands y siempre solemos escalar muchas veces juntos. Y cuando estábamos en Sudáfrica le planteé que me venía a probar, bueno, que venía a Yosemite a escalar. Y él en un momento se motivó y dijo que venía, pero con una idea de a lo mejor ayudarme, asegurarme en los pegues de intentar hacer y de hacer algo de boulder. También me había planteado yo, pues bueno, cuando venga él hago algo de boulder. Pero bueno, el primer día ya conseguí meterla ahí. Nos fuimos a dar una vuelta a buscar y a enseñarme el que me enseñase unos bloques, unos proyectos que había por allí. Y a la tarde ya estábamos con ganas de escalar y propuso que podemos hacer algo fácil así para empezar. Y dije, bueno, podemos probar los primeros largos de Downworld. Y ahí estuvimos, hasta ahora. Y ahí se acabó el boulder. Lo más parecido a hacer boulder es que nos subimos un craspat a mitad de vía, pero vamos. Un craspat a mitad de vía, ¿subisteis? Sí, porque al principio estábamos que no teníamos material. Casi no teníamos ni frames ni nada porque los tenía guardados en otro sitio y no teníamos casi ni frames, no teníamos hamaca, no teníamos nada. Entonces la manera así de estar un poco descansando era subirnos un craspat a mitad de la vía. Oye, ¿cómo es el Downworld? Downworld es una vía súper bonita porque para mí es el paño más estético de todo el capitán. Entonces los largos son bastante buenos y la línea que lleva la vía es bastante obvia y bastante lógica. ¿Y en cuanto a dificultades? Dificultades es bastante un reto porque al final no es como otras vías en otros sitios que es como muy fácil y luego tiene un par de largos duros. Esta al final es muy mantenida, quitando la entrada que entras un 7b, luego tienes un 7c más y luego el cuarto largo es otro 7c. Todos los demás largos hasta el largo 22 son octavos. Entonces octavos y algún octavo o noveno que hay. Entonces es bastante exigente la vía. Oye, ¿cómo se trabaja una vía de 32 largos? 32 largos, sí. 32 largos, ¿cómo se trabaja una vía de tantos largos? Hay que tener mucho trabajo y mucho tiempo, si no es muy muy complicado. Nosotros fuimos desde abajo escalando, vamos, los primeros días casi todos los escalamos en artificial los largos y luego empezamos a probarlos ya en libre. Pero bueno, al final son muchos movimientos, son muchos largos difíciles, es mucho trabajo. Al final terminaba por algunos de los largos duros intentar grabarlos para intentar memorizarlos, porque si no es como imposible, porque a lo mejor los pruebas un día y ya no vuelves en dos o tres semanas, o igual no lo vuelves a probar hasta que vamos a ir desde abajo. Entonces se hace un poco difícil intentar memorizar todo. O sea que ahora estás con vídeos de la vía. Algunas veces sí. Sí, porque al final es una vía que es muy técnica, no es una vía que puedas ir, yo que sé, improvisando mucho en los largos. Es como aquí en la Pedriza, que si no tienes la mano, esta mano, esta mano y tengo que subir este pie, pues al final terminas cayéndote y caer en esta vía al final representa estar perdiendo mucho tiempo. Entonces se puede alargar mucho la cosa. Pues claro, las caídas son que son caídas al vacío y luego volver a subir otra vez por la cuerda. Sí, volver a bajar a la reunión, volver a intentar otra vez el largo, al final es granito. Hay muchos cantos que es para la piel, pues no son muy agradables y cortan bastante. Entonces el tema piel es bastante importante en Danwood. Por ejemplo, Kevin tuvo ese problema en Danwood. Y no os planteasteis que era mejor quizás probar la vía desde arriba, ¿no? Hubiera sido más fácil, menos...? Sí, hubiera sido menos trabajo, yo creo, pero bueno, le quitaba un poco de la emoción esa de vamos a ir a ver la vía, como la probamos al principio y tampoco sabíamos lo que iba a pasar, si la íbamos a ver color o no, de hecho tarde en decir un poco que estábamos en la vía. Todo el mundo se creía que estaba en Nose y realmente estábamos casi todo el tiempo, vamos, estábamos todo el tiempo en Danwood. Pero bueno, era como parte de la aventurilla, de subirnos por allí. Al final eso era gracioso, como aprender a escalar así un poco en artificial todos los largos, hay largos así de a tres, hay muchos largos que se protegen con plomos, nosotros no llevábamos nada para clavar, entonces todo lo que faltaba pues al final teníamos que ir improvisando ahí con... Igual, no sé, nos tirábamos un montón de tiempo intentando subir por los largos ahí con empotradores pequeños, no sé qué... ¿Porque tú, artificial, antes habías hecho? No, habíamos hecho muy poco, no habíamos hecho nada. El primer día, imagínate allí, que no teníamos ni estribo ni teníamos nada, entonces era como de risa, teníamos como la mitad de un juego de Friends, algunos empotradores, entonces era... ¿Y con ese material os metisteis a otro? Con esos material nos subimos al principio, íbamos con Oli y estos estaban al lado y nos decían que si necesitábamos material y eso, porque estaban alucinando que no íbamos ahí sin nada. ¿Quién era Tommy Carwell? Bueno, estaban al lado Tommy, Kevin y Alex probando la vía que hicieron recientemente, la de New Dan Wall, porque más o menos entran parecido y luego ahí entramos que van bastante cerca. ¿Y que flipaban con vosotros, con vuestra carencia...? No sabían... Imagínate que ves ahí a alguien relacionado con el mundo de Boulder y otro que no saben ni quién es, metidos ahí en Dan Wall, intentando subirse ahí de cualquier manera, diciendo que van a intentarla en libre, ¿no? Pues es un poco cómica la situación. Porque luego tú, antes de Dan Wall, ¿cuántas noches habías pasado en Pared? ¿Dormido en Pared? Nada, algunos intentos que hice con algunos amigos en Ouz, que echamos una noche o así y ya está. Vamos, no, experiencia en mi World cero. O sea, antes de este viaje a Yosemite, ¿experiencia...? No, ahora a ver qué tal se da, que nos va a tocar estar durmiendo bastante tiempo en Pared. A ver qué tal. O sea, ¿qué has pasado del Boulder, de la escalada deportiva a...? A la pared. A la pared ya más al Down Wall. Sí. Sí, sí, sí. Sí, mi experiencia al final en vías de largos es muy poca y en Big World cero. ¿Y cuáles son tus sensaciones, tus sentimientos en una pared? Ahora que te has visto por primera acción en una pared... Bueno, es más trabajo, todo se magnifica. Al final, en una vía deportiva que quieres probar un largo lo pruebas al momento. Aquí, si por ejemplo queremos probar las travesías o queremos probar otros largos que están más arriba, pues nos toca estar yumareando 400 metros cada día, cosas así. Sí. Entonces, bueno, pues más trabajo, más trabajo y más tiempo. Y luego la sensación, ¿hay más miedo al estar en una pared o esto no cambia nada? No, al final igual los primeros días, pues igual sí que vas un poco, miras para abajo y dices, uy, qué alto estoy, ¿no? Pero luego al final ya le pierdes el respeto a la altura y es que está súper cómodo ya. No piensas en eso, vamos. Oye, ¿cómo lo habéis hecho hasta ahora? ¿Habéis ido, supongo, instalando cuerdas fijas para ir...? Sí, fuimos desde abajo y fuimos fijando cuerdas y subíamos, bajábamos a dormir y con las cuerdas fijas pues podíamos elegir, según el día que quisiésemos, probar un largo, probar otro. Pero bueno, es el estilo que más o menos, es el estilo que se lleva allí, el fijar las cuerdas en la vía y trabajarlas un poco. ¿Que habrán sido unas yumareadas entonces? Porque todos los días que...? Pues cerca de 400 metros casi todos los días. No, calculé el otro día más o menos y salía algo más de 15 kilómetros en el viaje, solo de yumareo. O sea, cuando llegabas al paso, al largo, ya estabas, ya habías calentado, ¿no? Todo bien, ya. Sí, sí. Oye, os habéis encontrado allí con Alex Honnold, con Tommy Caldwell, con gente que son mitos de la escalada. Sí. ¿Cómo ha sido estar ahí cerca de ellos? ¿Cómo les habéis visto? Bueno, tampoco hemos tenido así mucho, mucho trato con ellos, pero bueno. Yo les habéis visto cuando las tenéis al lado, ¿no? Sí, las tenéis al lado. Ellos estaban probando su vía, nosotros la nuestra, y bien, hablando así un poco, pero bueno, cada uno a nuestro rollo un poco. Sí, que ellos nos ayudaron en todo lo que pudieron, aconsejándonos cosas o contándonos los secretos de dónde está el agua, dónde no está el agua, todas esas cosas. Entonces, bien. Porque una ruta esta supongo que tiene mucha logística, ¿no? Que tiene muchos pequeños… Tiene mucha logística, sí. Sí, sí. El tema, por ejemplo, ahora cuando vayamos a ir a intentar, al final la logística que lleva es un montón, tenemos que calcular más o menos agua para estar unos 15, 20 días allí, comida, gestionar el tema de… a ver cómo gestionamos el tema de energía, placas solares para tener frontales y cosas para poder escalar por la noche… Sí. Porque ahora, ¿en qué situación tenéis la vía? ¿Habéis probado…? O sea, te decía, ¿ahora mismo en qué situación la tenéis ahora? Te decía, ¿la habéis probado? ¿Habéis encadenado todos los largos…? Ahora mismo, no, hemos probado la vía, en ningún momento hemos intentado encadenar los largos, porque bueno, creíamos que era secundario el intentar hacerlos ahora, igual probamos las secciones duras o los bloques duros, y no intentábamos, igual intentar hacer todo el largo, si había un tramo fácil, pues igual no lo hacíamos y empezamos desde la parte dura. Y la idea, nosotros ahora sentimos que podemos intentarla, entonces, cuando lleguemos, pues intentaremos preparar un poco todo para la ascensión, y en cuanto podamos, por el tiempo, por el clima, nos meteremos a intentarla ya desde abajo. Que igual saldrá bien o saldrá mal, no lo sé, pero nuestra idea es intentarla ya desde abajo. ¿Y no era mejor haber intentado encadenar ya cada largo? Al final, hombre, para la cabeza igual es mejor saber que has encadenado esos largos, pero bueno, por ejemplo, que vino Tommy, había largos cuando empezaron la vía que no habían encadenado. Bueno, al final es sensaciones, si tú sientes que lo puedes hacer, pues igual no te aporta mucho el hacerlo. Igual si sientes, oh, igual puedo hacerlo, igual no, igual está bien para la cabeza poder encadenarlo. ¿Y sientes que lo puedes hacer? Sentimos que podemos estar ahí, a ver luego lo que pasa, pero sí, nosotros tenemos ilusión y tenemos ganas de empezar desde abajo. ¿Y ahora cuáles son las claves de una ruta como Downward? Las claves de, bueno, yo creo de dos temas, las claves por un lado, largos claves, pasos claves, y luego la clave física, que creo que también puede ser el tema del granito y las yemas, ¿no? Sí, para mí el factor limitante de esta vía va a ser mucho la piel, son vías que te exigen mucho la piel y los largos duros están como en la mitad. Para llegar a los largos duros, que son las dos travesías, que todo el mundo se cree que solo hay una travesía, pero en realidad son dos travesías de 9A o de 8C+, o por ahí andan. Entonces va a ser interesante ver cómo llegas a las travesías con el tema de piel. Y luego aparte, lo tema importante es que es un trabajo también de equipo, ¿no? Sois dos, los dos querréis encadenar. Sí, de hecho esta vía, si no tienes equipo, es muy difícil intentarla. Necesitas siempre alguien allí que esté motivado un poco para hacerla. O si llevas gente a lo mejor como pudo llevar a Adam o algo, para que te asegure siempre. Está bien, pero al final es muy complicado tener a alguien detrás de ti cuando vas a estar a lo mejor dos meses probando la vía, luego vas a estar intentando la vía que van a ser, pues eso. Pero Adam la hizo casi, yo creo fueron nueve días o algo así, y Tommy y Kevin estuvieron cerca de 20 días. Entonces si no hay alguien motivado que esté tan bien con la vía es como imposible, ¿no? Encontrar a alguien que quiera ir. Pero eso lo que crea es otro reto, ¿no? El ir encadenando a la vez, ¿no? Porque como uno se queda atascado en un largo más abajo y el otro más arriba, lo que le pasó a Tommy y a Kevin, eso puede ser un problema, ¿no? A nivel de logística. Es un problema a nivel de logística, porque a lo mejor si no tienes apoyo externo, pues es bastante problema. Y por ejemplo, nosotros hemos previsto que vamos a estar 15 días y si alguno atasca y tenemos pensado estar más días, si no tenemos un apoyo externo como pudieran tener ellos o algo, es como medio imposible poder estar allí. No es bueno, me ha abierto una yema, puedo descansar dos días, ya me esperaré aquí a que subas. Es mucha logística. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cómo podemos gestionar ese tema. Y tenéis claro que va 15 días, ¿no vais a llevar material para más días? ¿No tendría sentido por si...? Sí, sí, a ver, intentaremos planearlo para más. Pero bueno, si conseguimos hacerla en 15 días está bastante bien. Entre 10 y 20 días, todo lo que sea. Bueno, con hacerla, con hacerla creo que está bien. El tema días, pues bueno, sí, por preparar un poco la logística, pero... El paso clave o los pasos claves, y qué largos son y cómo son. Los largos más duros son el 14, el 15 y el 16, que son las dos travesías y el salto. Porque nosotros tenemos pensado ir por el salto. Entonces, pues son... Son eso, son como tres, como dos nueve A's y un ocho hace más, o como... Bueno, las travesías por ahí andan. Y el salto, pues bueno, al final es un movimiento. Pero bueno, no sé. ¿Y lo habéis hecho, el salto? Sí, el salto, el salto está hecho. Y bueno, a ver, las travesías al final, pues bueno, son dos. Las primeras son como más a... Más a bloques. Son como tres bloques seguidos, así bastante a piel, a dedos. Y el último, que es el más famoso, pues es como una sección más fácil hasta llegar al bloque. Y luego es el bloque que todo el mundo conoce de ir a las laterales y... Bueno, está bien, está interesante. Y será también un juego muy psicológico, ¿no? Es decir, cuando te metes en una pared, miras para arriba. Sí. Ves lo que tienes por delante, ¿no? Tiene que ser un... Eso espero. Bueno, eso te lo puedo contar cuando vuelva. A ver, a ver cómo funciona la cabeza. Cuando intentes hacer la vía... Y tienes que hacer los 32 largos en ese momento. Pues también un poco es la presión, lo que tú comentabas antes, ¿no? Que al principio no quisiste decir que estabas en Dan World, supongo, por la presión, ¿no? Sí, porque al final no sabes si se te va a dar bien, no se te va a dar bien, la vas a entender. Igual no te vas a mover en toda la vía. Y al final es una vía que quieras o no, con decir que estás probando la vía, ya es como que tiene cierta repercusión en la gente, como que se interesa demasiado. Entonces, si vas a estar en esa vía y sientes que no vas a poder ni hacerla, o no haces ni los movimientos y no haces nada, pues lo veía un poco absurdo. Hasta el momento de sentirla un poco más cerca, es decir que estaba ahí, ahí liado. Y ahora, ¿cómo la ves a nivel de eso, de la presión, claro, que te metes? Todo el mundo sabe que estás en la vía, que la estás probando, ¿sientes presión o no sientes presión? No, la verdad es que presión ninguna. Bueno, nosotros vamos a ir allí a intentar a ver lo que pasa y si sale bien. Y si no, pues habrá que volver. Tampoco es mala excusa para volver allí. Porque a todo esto, ¿qué te ha parecido Yosemite? ¿Era la primera vez que ibas a Yosemite? Este año fue la primera vez que fui a Yosemite, sí. ¿Y qué te ha parecido Yosemite? El tema en pared me ha gustado, pero más en estas épocas. Cuando, por ejemplo, ahora el capitán está vacío y estamos solos. En plena temporada, es un poco agobio. Es mucha gente por todos los lados. Como intentes ir a una vía que sea un poco más clásica, es prácticamente imposible. O si estás allí, la verdad es que no estás ni disfrutando. Porque hay gente por todos los lados. Todas las revisas están llenas de meados. Vamos, no es una experiencia que digas. Es, yo que sé, es confortable estar allí. No. Pero bueno, el sitio la verdad es que es una pasada. Una pared tan grande es una pasada. Y encima el tener las facilidades de que estás en una pared de esos metros y tienes todos los servicios que tienes al lado. Prácticamente tienes bares, tienes hoteles, tienes camping. A diez minutos de esa pared, que el tema logística es cero para meterte en eso. No es como si quieres irte a una expedición que tienes que gestionar toda la aproximación. Todas las cosas. Entonces es algo que te facilita mucho el trabajo allí. Entonces para la iniciación a las grandes paredes yo creo que está bien. Porque de aquí es algo que te ha atrapado las grandes paredes. Sí, es algo diferente que me gusta. Me empieza a gustar, vamos. De hecho ahora muchos de los proyectos que tengo en mente son vías de pared. Pero bueno, como siempre haciendo de todo, entre medias. Pero sí. Bueno, en realidad es la vida nómada que llevas normalmente llevada ya a la pared. O sea, ya sin zona llana, ¿no? Es decir, ya no pasarse muchos días en una zona escalada con tiempo en tierra firme, sino estar ya en paredes siempre, ¿no? Sí. Además por las sensaciones, por hacer algo diferente. No sé, es más por eso. Oye, ¿cómo ha sido allí la recepción con los escaladores americanos? ¿Cómo habéis llegado ahí? Bien. Dos personas de fuera, sobre todo tú que nadie te conoce. Y ya os habéis enfrentado a este proyecto. Sí. Y... Bueno, lo bueno es que ahora casi no hay nadie allí. Entonces no hay mucho problema en eso. La verdad. Pero... No sé, la verdad, no sé. Hombre, las veces cuando hemos estado en paredes hemos coincidido con gente que a lo mejor estaba escalando en artificial y esa... La verdad es que bastante bien. La gente se implica bastante, intenta ayudarte en lo que pueden. Les gusta que la gente esté probando las vías, yo creo. Y ahora que has estado tantos días en el Capitán, ¿cómo ves la escalada en solitario, de Alex Honol, del Capitán? Eso es como otro deporte, otra... Otra de otro tipo de actividades, como algo... No sé. Es que no sé ni cómo expresarlo. Para mí es una locura poder subirte por... Por esos muros y con ese tipo de roca que es súper lavada y súper patinosa. El subirte por allí. La vía que hizo Alex nunca he subido por allí. No sé cómo son los pasos ni cómo es las cosas, pero viendo cómo son las otras vías me parece algo bastante excepcional. Vamos, de hecho, toda la repercusión que está teniendo igual es merecida. Y un proyecto que te atrajo durante una temporada importante el año pasado. Y creo que este también ha sido el tema este de la Pedriza, ¿no? Sí. De repetir vías clásicas antiguas. Cuéntame cómo fue este proyecto, qué era lo que buscabas y cómo... Bueno, a la Pedriza empecé a ir al principio en la cabeza y yo iba pensando siempre en los tumbados, ¿no? En aprender un poco a hacerlos tumbados, a escalar en tumbados, en adherencia y empecé a hacer esas vías y siempre que iba a los sectores pues me fijaba en ciertas líneas que para mí ahora son bastante espectaculares y son bastante bonitas de hacer y entonces informándote un poco, buscando información sobre esas vías, resulta que casi todas las vías pues ya están abiertas, son vías de los años 60, 70 y estaban abiertas en artificial. Entonces, bueno, empecé a intentar subirme por ellas así para verlas un poco y al final me fue motivando intentar liberar cada una de ellas que me iban atrayendo. De hecho, aún sigo teniendo bastantes proyectos de antiguos artificiales. Que fue una historia bonita, ¿no? Porque era una mezcla de recuperar vías históricas. Además creo que muchas de ellas hablaste con los protagonistas de aquella... Sí, 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 con casi todos ellos, vamos, he hablado. Hablaste con los protagonistas, con todos ellos y tal. Sí, sí. Y luego te lanzabas a intentar encadenarla en libre, ¿no? Sí, en libre, eso es. Sí. No, la verdad es que es una historia que me gustaba bastante, el poder cerrar el círculo, ¿no? De cuando abrieron esas vías, en el concepto que se abrían esas vías y ahora poder escalar las mismas líneas con los mismos protecciones, con los mismos métodos, con el concepto que se entiende ahora de la escalada. Entonces, me parecía interesante poder hacer eso. ¿Porque te marcaste alguna pauta, repetir las vías? Por ejemplo, el no instalar ningún tipo de seguro que no hubiera estado... No, lo bueno es que, por ejemplo, casi todas las líneas, las partes más o menos duras eran las partes más lisas, entonces en su época habían protegido a lo mejor con algún buril o había algo fijo. Entonces, bueno, tampoco necesitas aportar mucho más material a lo que había. Pues tú te quedabas con aquel buril antiguo, ¿no? En las vías que había buril antiguo, he usado el buril antiguo, y en las vías que se habían re-equipado y había una chapa nueva, pues con el parabol nuevo. Pero sí, alguna de las vías, por ejemplo, que hice la garaje hermético, que es una placa de allí, está entera con buriles de los 80, medio... creo que es del 82 esa vía. Están... y en los oburos están un poco... un poco así. O sea, que había un cierto componente de riesgo, ¿no? Bueno, en algunas igual sí. Al final, todas las veces a lo mejor que me caí, aguantaron bien. Entonces, tampoco dices, bueno, si me aguanto una vez, aguanta siempre, ¿no? ¿Por qué miedo tienes tú? Te tienes una tontería preguntarle a un escalador esto, pero... Pero... Bueno, intenta superarlo de cualquier manera, ¿no? ¿Cuál ha sido la ruta en la que te has visto tú más... más al límite o más expuesto a... a tener un... la ruta o el... o el boulder? Sí, no sé. Todavía no he tenido como malas experiencias, así que recuerde decir... Le he pasado mucho miedo aquí o no... No, por ahora no. Sí que tenía alguna mala caída en boulder o... o cosas así, pero bueno... Al final... pues como los cinco primeros segundos y ya está, luego vuelves otra vez a él. O sea, nunca has pasado esa línea. Nunca he arriesgado igual a decir... estoy jugándome la vida aquí, no quiero caerme, no quiero... No. Siempre, casi todo lo que he hecho ha sido bastante seguro. Oye, ¿hay algún escalador que te inspire, que te motive? ¿Algún personaje? Bueno... En su momento, en cada cosa y... siempre hay gente que te motiva al final. A mí lo que más me motiva es estar escalando con los amigos que estoy en ese momento, entonces... Esa es la motivación, el poder estar probando las vías con ellos, el poder estar compartiendo... Pues al final la vida junto con ellos... Esa es la motivación, pero no es que tenga una persona que diga... Este escalador es una inspiración para mí en algo. Bueno... Sí, porque tú que te has estado... bueno, que estás tanto tiempo... En zonas de escalada y... Y... con tanta gente diferente, conoces muchísima gente, ¿no? Es decir, debes ser una persona que más... Sí, al final te relacionas y conoces a gente y estar viajando este último año a lo mejor por... Por otros países que no es España, pues al final hace que coincidas con un montón de gente... Pues de... pues de otros países... Estar en Rocklands al final coincidas con un montón de gente de... Pues de... pues eso... De otros países que sean americanos... De Finlandia... De... Está bien. Porque tú una cosa sueles hacer mucho también es ir a los sitios solo... O vas con alguien y luego te quedas solo... Sí, eso es lo que te comentaba... Por ejemplo, los primeros años que fui a Sudáfrica... El primer año estaba... Fui con un amigo... Iba para un mes y luego ya me empecé a juntar con gente... Con otros amigos de allí... Con Dave... Con... Con otra gente de América... Y entonces... Pues... Te sientes a gusto y al final te quedas allí... Tiempo y al final... Pues... Estás los tres meses que puedes estar allí... Los tres meses son... El tiempo de visa de... Que en casi todos los sitios son tres meses... Sí... O sea, lo que marca tu estancia... Lo que marca mi estancia si quiero volver a ese país... Eso es... Es la visa... Esa es la visa... Sí... Y luego lo que aprendiste también es a comprar billetes de a solo... A no comprar billetes de vuelta... Sí, pero bueno, eso lo he aprendido ya al final... En los últimos viajes... Que te ha costado varios billetes... Al principio... Sí... Al principio me ha tocado... Me ha tocado perder unos cuantos aviones... Oye... Y aquí en España... ¿Cuál ha sido así...? Porque yo creo que he hecho bastantes viajes de estos... Dio el fin de semana... Y quedarte... Mucho tiempo, ¿no? Sí... Siempre... No sé por qué... Pero siempre tengo pensado como... No, voy a una semana... Semana y media... Y al final eso se va transformando igual... En un mes... Dos meses... Tres meses... Sí... La vez que más fue... Yo creo que fue... Hace unos cuatro o cinco años... Cuando estuve en el País Vasco... Que lo mismo... Fui como para una semana... Y al final estuve como cuatro meses y medio... O cinco... Sí... No te cansas nunca de estar en una... Te dice que te gusta... Que eres una persona que te gusta explorar las zonas, ¿no? Que te gusta... Te dice que hay otra gente que le gusta más moverse... Cambiar de zona, cambiar de sitio... Y a ti te gusta explorar la zona, explorar el lugar... Hombre... Al final los sitios que invierto más tiempo... Son como sitios muy grandes... Y que tienen así... Más posibilidades... No es como estar en un sitio pequeño... Que está siempre... En un mismo sitio... En una misma vía... Entonces el poder estar en un mismo sitio... Pero que es muy amplio... Y poder moverte... Pues está... Está bien... Y te has dedicado... A... A escalar... Dejaste la universidad... Te dedicaste totalmente a escalar... Eh... Sin pensar que esto pudiera ser... Ni... Ni fuera a tener sponsor... Ni patrocinadores... Sí... Simplemente porque... Porque era lo que te apasionaba... Sí... Y... Y a lo que le empezaste a dedicarle... Día tras día... Tras día tras día... A ver... Es algo que no... Nunca me planteé... Que fuera a poder ser... Mi forma de vida... O... Simplemente lo hice... Porque en ese momento... Pues me gustaba escalar... Igual que ahora... Pero no con ningún... Pensamiento de futuro... De... Pues eso... De ningún tipo de... Pensamiento de futuro... Que a tus padres les preocuparía un poco... ¿No? Sí... De hecho... Hice... Hice... Hice lo de guía... Lo de técnico de escalada... Por... Precisamente por eso... Porque un día me encontré en el papel... En casa... Oye hijo... ¿Podrías hacer esto? Y al final... Pues lo hice un poco por ello... Y... Y... ¿Cuánto has trabajado de guía de... De... Técnico de escalada? Eh... Ningún día... Pero bueno... ¿Has trabajado ningún día? No... Ah... Pensé que habías trabajado medio día... Bueno... Sí... Los cuatro días... Esto sí... Los cuatro días... Rocodromo... Sí... Al final... Estoy más a mi aire... Y... Está bien... Porque es algo que tengo para el futuro... Y... Quiero hacer algunas cosas... Pero bueno... En este momento... No me planteo... Trabajar... De esa manera... Porque luego... Eh... ¿Entrenas? No... La verdad es que... Nunca entrené... Igual entrené los primeros años... El primer año... Los dos primeros años... Entrené algo... Pero bueno... Desde que empiezas... Pues bueno... Empiezas a hacer algunos ejercicios... Entrenas... Aguanté solo una semana... No... No pude hacer más... Entonces no... La verdad es que nunca... Nunca entrenado... Porque... Como ves todo el mundo de la escalada... Hay demasiada obsesión... Quizás por el entrenamiento... Obsesión por el grado... Ahí es mojarte un poco... Si... No... Al final es cuestión de motivaciones... Hay mucha gente que lo que le motiva... Es... Precisamente eso... Que... No tiene tiempo... Tiene su trabajo... Entonces se entrena... Porque no puede hacer otra cosa... Entonces ese entrenamiento... Y todo ese esfuerzo... Va implicado a querer hacer un grado... Ciertas cosas... Porque... Quieres ver como unos resultados... Después de ese esfuerzo... Entonces lo entiendo... Entiendo gente que le motive... A lo mejor... Tener su proyecto... Y a intentar... Siempre hacer cosas así... ¿A ti te motiva más? Eh... Bueno... Si puedo probar cosas difíciles... Me motiva... Si puedo hacerlas bien... Si no las puedo hacer... Pues bien también... Me da un poco igual... Me siempre motiva... Si encadena las cosas... Pero... Para mí es algo secundario... Dentro... Dentro de la escalada... Oye... ¿Y ahora cómo te planteas el futuro? Mi futuro... Ahora mismo... Pues es irme el 26... A Estados Unidos... A intentar la vía... No me planteo algo más... De cara... A algo económico... Si es esa pregunta... De trabajar o... No... No... O sea... Escalar, escalar, escalar... Sí... Y nunca te cansas de escalar... Por ahora no... Dentro de unos años no lo sé... Porque al final... La cabeza y las motivaciones... Pues es algo difícil de... De entender... Pero por ahora sí... Sigo igual de motivado... Que cuando empecé... Oye... Y lo que he visto es que... Bueno... Tú y otros escaladores... Utilizáis una aplicación... Que es de trabajo de bomberos... ¿No? Sí... Es algo que empezamos... Que empezó el primo... Y luego seguimos Dani y yo... Y es algo interesante... Yo lo hago un poco... Por curiosidad... Por ver eso... Dónde he estado... Los días que he escalado... Al final... Es como que... Es fácil... Es fácil apuntarlo... O muchas veces se me olvida... No sé lo que... Donde estuve... O que probé hace unos días... Entonces puedo ir al calendario... Y ver... Pues probé esta vía... O... Está interesante... Y además os dice... Los días que habéis escalado al año... ¿No? Sí... Claro... Porque puedes poner los turnos... Puedes elegir los turnos de descanso... Los turnos de escalada... No... Está interesante la aplicación... Y el año pasado además... Creo que fuiste tú... El que más días escaló al año... Sí... Que ganaste incluso a Dani Andrada... Que Dani Andrada es como... Sí... Dentro de los amigos que lo hacemos... Sí... Igual luego hay otras personas... Que hayan escalado más... Pero dentro de los amigos... Pues sí... Fueron 200 y algo... Pero bueno... Más o menos escalamos todos parecido... Y otra cosa que me llama mucho la atención contigo... Cuando he estado contigo... Es que todo se hace por WhatsApp... ¿No? Y además se mantienen como 30 conversaciones... Y yo cuando he estado contigo... Te digo... Pero no es más fácil coger el teléfono y hablar... Pues no... Pues no... Watsapeas con uno... Con otro... Y más allá... Y todo se... Se gestiona y se hace a través de... Sí... Al final cuando estás hablando de tonterías... Pues al final es más recurrente estar hablando... Por el WhatsApp... Que... Que mantener una llamada... Normal... Para cosas importantes o más rápidas... Igual sí que llamas... Pero... Para estar hablando de tonterías... Como siempre hablamos... Por WhatsApp es buen método... Con un montón de gente a la vez... Conversaciones... Paralelas... ¿No? Sí... Sí... Oye... Libros de montaña... ¿Cuántos has... ¿Cuántos has leído? Bueno... Tuve la suerte de que un amigo mío me regaló... Dos libros... Y esos han sido los últimos que he leído... El año pasado... ¿Qué cuáles han sido? Fueron... Fueron... Bájame una estrella... Y de pus... ¿Y qué te pareció Bájame una estrella? Bájame una estrella... No he leído mucho... Porque nunca... No es que no tenga tiempo... Pero nunca me ha atraído mucho... El estar tiempo leyendo... Pero es algo que me enganchó... De hecho... Desde el momento que abrí el libro... Me la acabé en ese mismo día... En esa tarde... Empecé a leer... A leer... Y es algo que me atrajo bastante... Me gustó... Me gustó mucho... La manera de... ¿De alguna forma te viste reflejado quizás? En estilo de vida... En valores... En... Bueno... No lo sé... No mucho... Pero quizás la manera de contarlo es algo que... Que transmite bastante... Yo creo... Y luego el otro libro que... Que has leído... Bueno... Leí PUS... Un poco sí... PUS... ¿Y este te incitó a ir a... A Downworld? A probar Downworld? No... 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 Downworld... Porque PUS es la historia... O sea... ¿No tiene relación lo que es el libro de PUS con...? No... Para mí no... 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 ¿En una zona de escalada preferida? Pfff... ¿En un escalador viajero? No... Es difícil tener... Una escuela preferida... Porque cada... Cada escuela tiene sus cosas... Quizás para bloque... Para mí sea Rocklands... Por todo lo que hay allí... Por todos los estilos que hay... Y por lo grande y la gente que hay allí... Pero... Quedarme con una sola escuela... Nunca... Nunca me quedaría... Cada escuela para mí tiene su... Su estilo de escalada... Su gente... No sé... ¿Y tipo de escalada? ¿Alguno que te motive...? No... Cada momento... Para mí es... Un estilo... Al principio... Me gustaba más la deportiva... Buscar... Pues... Muros más desplomados... O... Pues... El concepto de escalada... Es todo... Es todo... Es toda la... Es decir... En el momento que... Que la gente se especializa... O que la gente tiende a especializarse... O competición... O bloque... O... Sí... O deportiva... O tal tipo de... De escuela... O de... Sí... Para mí... No sé... Para mí... Todo es escalada... Y todo te atrae... No sé... Al final... El probar... Como ya te he dicho... Igual estilos diferentes... Que nunca has practicado... Es como volver a empezar a escalar... Si quieres ahora empezar a... A escalar fisuras... Pues al final... Te sientes torpe... Como al principio... Cuando empezabas a escalar... Y buscas... Es un poco esa sensación... Pues está bien... Creo que es algo interesante... También has tenido una época potente... De fisuras... No... Empecé a escalar así algunas un poco... Pero... Ahora lo he dejado... Ahora que estoy en Yosemite... Pero bueno... Luego igual... Sí que me interesa... Retomarlo otra vez... Un lujo hablar aquí contigo ahora... Has venido aquí a Madrid... Pocos días... Que estos pocos días... Supongo que también lo que estás viendo... Es como... Como aprovecharlos para escalar... A pesar de mal tiempo... Sí... La verdad es que he elegido mal momento... De venir también... Porque está lloviendo todos los días... Pero bueno... Porque según aterrizaste... Ya estabas viendo el cómo... Sí... Intenté ir a escalar... Pero no se podía... Al final pues terminé... En uno de esos cuatro o cinco días... Que está en el panel... Pues me ha tocado estar un día... Espero que ahora mejore un poco... Bueno... Pues nada... Mulero... Muchísimas gracias... Por estar aquí con... Con nosotros aquí... Con nosotros... En este descanso... Que la próxima vez que estés aquí... Sea para contar... La... El encadenamiento de Down Gold... Eso espero... Y mucha suerte allí... En Yosemite ahora... Muchas gracias... Durante esa estancia... Que por cierto... ¿Vas con billete de vuelta... O solo billete de... Voy con billete de vuelta... Porque para entrar al país... Necesito billete de vuelta... Pero... Puedo cambiarlo... Pues muchas gracias... Nacho... A ti... Que el estilo de vida... Que tú llevas... Una de las claves... Es eso... El minimalismo... Sí... Pues lo que comentábamos antes... En no tener coche... O en no tener... Autocaravana... O en no tener... Ese tipo de cosas... Pues quizás... Haga que pueda estar viajando... Más o menos... Con... Con el estilo de vida... Que tengo yo... La novia... También es incompatible... Un poco... La novia... La novia... Es incompatible... Es incompatible... Con... Un escalador viajero... Quita tiempo... Quita tiempo... De la escalada... Quita tiempo... Ahora mismo... Todo el mundo se mueve... Muchas veces... Muy cerca del coche... Y a ti es algo... Que no te importa... El tema de alejarte... Bastante... De... Sí... Quizás sea porque... Por eso... Porque ya... He llegado a un punto... Que me he acostumbrado a... A caminar para casi todo... Entonces... No me planteo... Si está cerca... O está lejos... Hombre... Prefiero... Si no hay que caminar... También lo prefiero... Pero si hay que caminar... Pues bueno... No es... No es un factor limitante... Oye... ¿Alguna mala caída que recuerdes? O un mal aseguramiento? Mmm... No he tenido muchos... Pero algunos he tenido... De... A lo mejor... De caerme de la tercera... Chapa al suelo... Porque... Hayan apretado... La palanca del grigri... O... O ese estilo de cosas... O a lo mejor... Haciendo bloque... Pues sí que alguna vez... He caído... He caído mal... O... Muchas... No he llegado a caer mal... Pero... Que justo en el último momento... He librado... Pero... Porque tú sí que has probado... Con distinto tipo de aseguradores... ¿No? Sí... Bueno... Malos... Novatos... ¿No? Al final... Un poco de todo... Pero bueno... Sí... Algunos sustos sí que me he llevado... Pero caídas así importantes... Quitando una... Que me rompí la muñeca... Cuando empecé a escalar... No... No he tenido... No he tenido nada... La penúltima... ¿Cómo empezaste a escalar? Eh... ¿Cómo convencí a escalar? Bueno... Siempre me ha gustado un poco... El mundo de la montaña... ¿No? Y siempre... Pues... Desde pequeño con mis padres... Pues hacía trekking... No hacía algo así de... Montaña así pequeñito... Pero... Fue a raíz de... De eso... Que me empezó a gustar más la montaña... Empezar a interesarme... En alpinismo... Que luego nunca he practicado alpinismo... Pero fue lo que me empezó a llamar un poco... Y empezar a comprarme las revistas y las cosas... Y a base de estar viendo las revistas... Siempre empecé a ver... Pues cosas de escalada... Que al principio no me... No me motivaba mucho... Pero al final después de ver fotos... Y ver cosas... Pues... Me llamó la atención... No encontraba a nadie para poder hacer más montaña... Y... Me metí en un curso de estos de iniciación a la escalada... Y... Y después de hacerlo al día siguiente me estaba apuntando ya... A un rocódromo... Y hasta hoy... O sea... Empezaste tú en los rocódromos... Tú que ahora no... Empecé en los rocódromos... Empecé en los rocódromos... Empecé en los rocódromos... Por eso quizás ahora ya no quieras saber nada de ellos... No... No... Al final... Sí... Empecé por... En los rocódromos porque no tenía a nadie que... No conocía a nadie... No... No sabía ni cómo moverme... Ni... Qué era la escalada dentro de Madrid... Ni dónde eran los sitios... Ni nada... Ni si me iba a gustar tampoco... Entonces lo más fácil fue... Ir a un rocódromo... Me engañé a un amigo... Mío del colegio para hacer el curso... Y ahí estuvimos... Oye... Si fueras padre... Y tuvieras un hijo como tú... ¿Qué pensarías? O cómo lo llevarías? Perfecto... Diría... Ay... Qué hijo más bueno tengo... Pero bueno... Como es algo difícil de plantearse... Esa situación... No hay problema... Pero bueno... Tus padres son unos... No sé... Te decías... Muy buena gente... ¿No? Te quiero decir por... Sí... Ellos siempre al principio... Por confiar en ti... Confiar en ti en un tema tan... Te decías que no estamos hablando de tenis... No estamos hablando de fútbol... No estamos hablando de deportes que tengan futuro... No... Sino de un deporte absolutamente atípico y... Sí... O que quizás es que no lo consideras ni deporte muchas veces... ¿No? Porque... Es más como una actividad que un deporte... Sí... Todo está понятно... Primero... Tengo que tener la cabeza... Niible... No estamos hablando... ... Gracias.